El movimiento en tu cintura es mágico Como quisiera yo tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Ese deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácicos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místico Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas caras que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas caras que me delatan Báilame, yé, yé con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé con un besito Mójame, con tu cintura gozaré Con ese swing atarápame Sube las ganas tú bailando, seduciéndome Imagina que el cuerpo va sintiéndose Al ritmo de la música, jugando, conociéndose Bailando, fusionándose El fuego va aprendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen del máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas caras que me delatan Con tus figuras que me atrapan Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas caras que me delatan Báilame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atarápame El movimiento en tu cintura es mágico Como quisiera yo tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Ese deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácicos En la locura un sentimiento implícito Una mirada es comprenderlo, es práctico Quiero mojarme con tus labios, místico Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas caras que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas caras que me delatan Báilame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Y con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrátame Báilame, yé, yé Bózame, yé, yé, yé Báilame, yé, yé Por favor licencia ¡Vaya Rafa! Yo te digo quiero ¡Gracias!